Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cuáles son las mejores comandantes, talentos y combos en el juego Rise of Kingdoms, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. En la actualidad existen muchos videojuegos para dispositivos móviles con diferentes estilos y modalidades que permiten a los usuarios entretenerse, uno de los más aclamados y descargados en estos últimos tiempos es el fantástico juego de estrategia llamado Rise of Kingdoms, las opiniones que tiene este juego de conquista son bastante positivas, por lo que estoy seguro que no te arrepentirás en formar parte de su comunidad, donde ser un gran comandante dispuesto a defender y desarrollar su civilización a lo más alto de la pirámide socioeconómica del juego, básicamente este toma inspiración en juegos como lo es Age of Empires, por lo que debes prepararte para la batalla y conquistar a otros jugadores. Para ello tienes que elegir un personaje principal en tu cruzada, estos son conocidos como comandantes, con los cuales avanzas subiendo de nivel y mejoras tus fortalezas, dependiendo del que elijas puedes variar del modo en el que debes jugar, ya que existen más de 50 comandantes y todos con diferentes puntos de habilidades que los caracterizan, existen habilidades como defensor, deshabilitador, recolector, guía, jungler, líder, knocker, soporte, caballería, arquería y asedio, cada uno de estos son importantes, por lo que debes hacer una elección muy cuidadosa, entre los mejores comandantes que puedes usar en el juego te aconsejo que los dividas por categorías, estos poseen diferentes colores, que van desde el azul que son los básicos, los verdes son los élites, los púrpuras vendrían siendo los épicos y los naranjas los comandantes más legendarios dentro de Rift of Kingdoms, dichos comandantes se dividen en civilizaciones, las cuales se encuentran las de Gran Bretaña, Roma, Alemania, Francia, España, China y Japón, que serían las más principales, si no sabes que comandante elegir te aconsejo en particular Cleopatra, esta posee una gran habilidad de recolección con una velocidad incomparable a otros, además que mejora la capacidad de carga en las tropas, por otro lado está Cayo Mario, puedes maximizar sus habilidades de forma más sencilla, Julio César es uno de los comandantes de ataque más impresionantes, aunque puede llegar a ser complicado el obtenerlo, Baibars es perfecto si estás comenzando pues posee un poder de destrucción contra los bárbaros, sin embargo para la defensa puedes tomar la opción de usar a Tsum Tsum para mejorar la infantería, o también puedes optar por Kusonoki Masahige, que en sus habilidades de segunda y tercera clases son más óptimos para defender áreas, también existen otros como Herman, Escipion, Pelayo, Aníbal o Juana de Arco, todos con diferentes habilidades de batalla y bonificaciones, lo importante es que analices cada uno de los campeones que el juego posee y elegir según tu gusto y habilidades que quieras demostrar en el campo de batalla, por lo que anímate a descargar Rise of Kingdoms, esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.